De mañana del partido gubernamental Gonzalo Castillo El Penco Ahí no dice El Penco Yo estoy leyendo, aquí no dice El Penco Al presidente Danilo Medina y al ex presidente Leónel Fernández Nuestro reportero Arismén de la Antigua salió a las calles de San Francisco de Macoría a preguntarle a los ciudadanos ¿Conoce usted a David Collado? ¿Cómo valora su gestión? Vamos a verlo He escuchado a Blay ¿Cómo valora su gestión? ¿Por ahora está bien? Sí, por la noticia ¿Cómo te lo valora? No tengo ninguna valoración porque no vivo en la capital y yo no sé nada de lo que ha hecho allá ¿Cómo valora usted su gestión? Muy buena Claro ¿Cómo te valora su gestión? Su gestión va muy bien Yo creo que sí, yo lo he escuchado ¿Cómo ha escuchado su gestión? ¿Su gestión? No tengo conocimiento Yo lo he escuchado así por televisión, tú sabes pero no tengo conocimiento No sé quién es ¿Quién? ¿Quién te valora su gestión? ¿Bien? Claro ¿Cómo valora su gestión? Su gestión muy buena Sí ¿Cómo valora usted su gestión? Yo no lo he hablado, pero bien No 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 David Collado Sí ¿Cómo valora su gestión? Bueno, que es un político joven y lleva buena trayectoria ¿El cítico de Naluo Domingo? Bueno, no veo en televisión ¿Su opinión sobre eso? Es un buen cítico, ¿eh? Naluo Domingo Trabaja ¿Cómo te encuentras, no? No No sé, sé que es uno de los candidatos pero no 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 No, tampoco No No He escuchado hablar de David Collado ¿Tu opinión sobre su gestión política? Yo creo que está trabajando bien ¿El nombre me ha sonado, sí? Sí Lo que fue sonado No tengo conocimiento El conocimiento de ellos Claro que sí ¿Su opinión sobre su gestión política? David Collado, no me lo conocen en Santo Domingo Aquí en San Francisco, no me lo hemos mencionado ¿El de David Collado? ¿Eh? ¿El de David Collado? No El periódico sí, lo he visto ¿Hizo opinión sobre su gestión política? No No te puedo decir porque no lo conozco a fondo Sí, señor ¿Hizo opinión sobre su gestión política? Un excelente, un excelente persona Según lo que se dice allá en Santo Domingo Sí, sí, muy bien Ha hecho de que buena sindicatura allá en la capital El mejor síndico que ha pasado Y que por el Distrito Nacional De mañana De mañana